¡Muy buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus. Tenemos que hablar de tristes noticias para Antonio David Flores y Rocío Flores porque con lo que ha pasado con Ana Rosa Quintana, que ya ha confirmado que va a dejar la televisión un tiempo, pierden a uno de los máximos apoyos que ha tenido la familia Flores Moreno en Telecinco, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que Ana Rosa ayudará en lo que pueda detrás de las cámaras, pero ahora que buscará tranquilidad para recuperarse es un duro revés sin duda para la familia. También hay que decir que Antonio David va a seguir siendo el protagonista de Telecinco durante bastantes semanas. Todo parece indicar que la audiencia que ha subido con todos estos temas de la separación sí o no o la crisis matrimonial van a hacer que Mediaset siga apostando por tenerlo en las escaletas de los programas. Y luego también Rocío Flores, que sabéis que lo está pasando bastante mal, van a seguir presionando para que las cosas vayan a peor, ¿no? Porque el gran objetivo, que hasta Jorge Javier lo ha dicho, es que Olga Moreno hable mal de ellos y que Olga Moreno dé una entrevista incluso en el Deluxe. Es el objetivo prioritario que tienen. También le van a dar cheques en blanco sin duda alguna para que confiese lo que decía el otro día Rosy, que decían que en 2019 estaba muy enfadada con Antonio David porque había firmado papeles sin saber que era administradora de sociedades para cobrar los sueldos de Antonio David y también que no le constaba nada de que Antonio David no había pagado la pensión de David Flores a Rocío Carrasco, ¿no? A ver lo que pasa, a ver lo que sucede, pero Telecinco va a seguir trabajando para destruir a la familia y esperemos que no lo consigan. Recordar que al final la manifestación del día 3 se cambia al día 13, que eso va a ayudar muchísimo porque es un sábado a la 1 y que vamos a poder ir muchos ya sin duda al ser fin de semana, va a ser todo más sencillo, ¿no? Yo incluido. Comentad, opinad, dadle al canal, olvide suscribirse, un beso enorme y chao chao. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!